y yo que pasa que pasa que vas a mi gente ya hemos vuelto cesa music en la casa perro cesa music oficial suscríbete al canal hermano o hermano agradecer todos los comentarios todos los likes todos ustedes saben pues siempre lo mismo hermano los nuevos suscriptores hermano espero que estén vacilando los temas que espero que estén vacilando los temas nuevos y esto por mano como siempre no más agradeciendo y que seamos muchos más por mano para que la gente igual se los cabros se estén dando a conocer y vamos a ver qué pasa hoy día les traigo una sorpresa me habló un hermanito me habló un hermanito por instagram supongo que fue por instagram no me acuerdo pero el hermanito no es de chile el hermanito es de españa y me habló me dijo que está empezando la música y que quería ver qué pasaba quería una reacción así que vale le concedimos el deseo así que vamos a reaccionar a un hermanito de españa esto es genie supongo que se que se pronuncia así genie tiempo agotado director crisby productor ya vamos a darle corte con esto hermano vamos a llegar a esta pantalla a ver qué pasa perro ya ahí por 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 ahí si por ahí no a ya hermano vamos a ver qué nos trae el hermanito este para empezar a a darle su corte ahí perro y vamos a ver qué pasa esto es tiempo agotado hermano de genie un hermanito de españa del en su corte y en su canal de youtube para papá de parte de cesar music le dan su color y somos todos felices hermano así que vamos con esto y allá chile y tiempo agotado hermano siganlo en su canal de youtube y hermano del de su apoyo de chile hacia españa perro esta bróder será la manera mirada clavada sentado de un lado pensando en la nada buscando salir a monedas gastadas tiempo agotado la vida que pasa escribo mi vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con vida esa parte buscando mi parte a partir de lucha la manera mirada clavada sentado de un lado pensando en la nada salida moneda gastada tiempo agotado la vida que pasa escribo mi vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con vida esa parte buscando mi parte a partir de lucha la manera mirada clavada sentado de un lado pensando en la nada buscando salida moneda gastada tiempo agotado la vida que pasa escribo mi vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con vida esa parte buscando mi parte buscando mi parte a partir de lucha para cantos sigo buscando lo que es la muerte que se lleva tanto no sé ni cuando pero siento tanto que me dejas en el cielo le sigo rezando dime donde cuando yo te paso a buscar salgo cuando tú estés sin importar lo que vendrá me miró al sol si no hay confianza no puedo hacer nada no terminamos al cien llámame cuando te vayas ya que no pierdas y yo pongo las pautas de mis actos a la media solo quiero la verdad de lo que pasó ayer será la manera mirada clavada sentado de un lado pensando en la nada buscando salida moneda gastada tiempo agotado la vida que pasa escribo mi vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con vida esa parte buscando mi parte a partir de lucha será la manera mirada clavada sentado de un lado pensando en la nada buscando salida moneda gastada tiempo agotado la vida que pasa la vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con oh hermano no está haciendo de verdad hermanito está haciendo el tema bueno está bacán nada que decir hermano nada que decir del tema no hermano está bacán no de verdad está ya a otro nivel hermano comparado comparado a hartos cabros que hemos reaccionado no esta producción está a otro nivel si está a otro nivel hermano así que vamos a darle su corte escribo mi vida no acabo la tinta no tiene final formando ah hermano va con tu taita ahí si tiene tiene visto de ser papá de plata nosotros no tenemos plata aquí en chile hermano pero tenemos flow tenemos el flow que nadie tiene así que nada hermano está bacán el tinta no por parte con vida esa parte y no hagan más que fallarte y no hagan más que fallarte vengo aquí para buscarte ahí hermanito pa que vayan a darle su corte al canal de youtube de youtube de bajo de surja music hermano tenes tu corte de vida esa parte y no hagan más que fallarte yeah yeah con la moneda mirada clavada sentado en un lado pensando en la nada buscando salida moneda gastado a tiempo agotado la vida que paso escribo mi vida no acabo la tinda no tiene final formando proparte con vidas aparte buscando mi parte a partir de luchar la moneda mirada clavada sentado en un lado pensando en la nada buscando salida moneda gastado a tiempo agotado la vida que paso escribe mi vida no acabo la tinta no tiene final formando por parte con vidas a parte procando mi parte a partir de luchar Ay, me gusta este flow, hermano Esa Este es el corte, hermano Ya Eso, brother Dale tu corte, hermano Dale tu corte, bueno Bueno, hermano, está genial el tema Te felicito Sigue adelante, hermano Que lo que Lo que es tuyo es la música, hermano Así que nada, hermanito Dale tu corte ahí, pa De parte de Cesar Music en la casa, perro Te lo dijo aquí Ya desde Chile, hermano Nada, hermano, me da gusto igual Que nos esté viendo Gente de afuera Y nada, pues eso Vamos a seguir haciendo video Reacción, hermano Los chilenos no tenemos plata, pero tenemos flow Y eso, hermano Síganlo ahí en su cuenta de YouTube En su canal de YouTube, hermano Apoyen a los hermanos igual De afuera Y eso, brother Te lo dijo Cesar Music en la casa Y vamos a darle su corte Y eso Nos fuimos, hermano Suscríbanse al canal Chao, perro Qua Qua Gracias por ver el video Gracias por ver el video